¡Oh, yeah! Los sarcófagos y sus muertos, los romanos y los moros, los morazos, y también el cerro moro, y los cangrejitos moros, y los pinchitos moronos, Juan por cierto, moros me uno, y hasta el bárbaro de Conan nos dejó a su propia vida. La hermana, se llama Maricona, y de ahí lo de la fama, y nos dejaron los cristianos, el colegio de Salesiano y el colegio de San Felipe, y una catedral muy bonita que ahora mismo no se visita porque está corriendo un tabique. Desde la playa a la victoria, nos contemplan en una sonia, tres millones de años de historia, gracias. Y ahora ha salido un eslogan muy guay que a mí, me hace gracia, Cádiz patrimonio de la humanidad, y un mojón pa' los humanos, Cádiz de cabina, y es patrimonio del can, y cano. ¡Aplausos!